Hola, ¿cómo está? Soy Jorge Ramos, soy inmigrante, periodista, y estoy muy contento para anunciarles que próximamente va a salir un nuevo libro. Se llama Así veo las cosas, y el subtítulo me parece que es el más sugerente, dice Lo que nunca te conté. Lo que ocurre es que ustedes me conocen haciendo televisión, en las redes sociales. En estas entrevistas, generalmente me concentro en la cuestión profesional, reportando lo que veo, pero esta vez les estoy contando lo que ocurre detrás de las cámaras. Todo aquello que estuve pensando o sintiendo después de cubrir las noticias. Pero también cuento cosas mucho más personales. No sé si saben que soy Swifty. Realmente me encanta Taylor Swift. Este es un libro de un inmigrante para otros inmigrantes. Cuando yo era niño, nunca le dije a mis papás que quería ser inmigrante. Quería ser muchas otras cosas. Quería ser guitarrista, quería ser futbolista. No es una cuestión de legado, pero es una cuestión de decir, así veo las cosas, así he vivido estos últimos 40 años, y quiero compartirlo con ustedes. Desde mi punto de vista hubiera sido triste que mis hijos, por ejemplo, o quienes me conocen o mis amigos, no supieran lo que me pasó hace unos años en la caída del muro de Berlín, o incluso la última guerra en Israel, y sentir esos bombazos en el aire y no saber qué iba a pasar después. Son todas esas partes muchísimo más personales que, a propósito, he dejado a un lado, pero que este es el momento de sacarlas del closet y revelarlas. Son otras vidas que he tenido, que han terminado, y que estaban ahí, guardadas, protegidas en una columna, porque en las columnas van a encontrar cosas que nunca he dicho antes. Mi hijo Nicolás, muy chiquito, me escribió esto. Me lo dejó en mi escritorio. Y dice, papá, stop working. Qué duro, ¿no? O sea, me rompió, porque en el periodismo y en la paternidad, el 50% es estar presente. Eso es algo que aprendí de mi papá, en el sentido de que es algo que él no hacía, y que yo me propuse hacer ya como mayor. Una de las cosas que me entusiasman de este libro es que los que más me quieren y más me conocen me van a poder encontrar ahí de maneras que ellos ni siquiera se esperaban. Así que espero que me acompañen en esta nueva aventura literaria. Se llama Así veo las cosas y lo puedo encontrar en todos lados.